Es que mi vocesota siempre se oye aunque no traiga micrófono, ese es el detalle. Bueno, pues sigo con aquí mujeres preciosas de nuestro Valle de Texas. Espero que me digan, anuncienme y los que están allá oyendo, díganme, ¿se oye o no se oye por favor? Porque no soy yo ahorita una muy importante que era la de Judith Ponce, pero la voy a volver a ir a corretear a Clarionin, que también Clarionin es nuestro patrocinador de Spirit Fest. Pero aquí tengo a las modelos, de Frontera Latina. Oye, pura mamacita, ¿cómo le hacen? Díganme, 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 ¿cómo le hago para yo también estar igual? Pues bienvenidas, Mujeres Maravilla también, gracias por acompañar en este espacio. ¿Cómo estás? Nombre, dirección, teléfono, con todo lo que andas haciendo acá. Ah, estoy de... Alvarado, Veracruz, abuelita y todo lo que sé. Ay, es que no pide nada. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, aquí estamos, me da mucho gusto saludarlas de nuevo, porque me ausenté por un momentito, pero aquí estamos. ¡Qué, qué bueno, qué bueno! Trabajando, ya sabes, mucho trabajo. Pues bienvenida de nuevo. Gracias, gracias, aquí tenemos a otras. Ah, claro, aquí estamos ya de regreso, vamos a participar en Frontera Latina, si Dios nos lo permite. Ya nos estamos preparando, a ver qué viene, qué nervios. Hola, yo soy Perla, soy de McAllen y pues aquí también andamos con lo de Frontera Latina para ver una experiencia muy hermosa que está ahorita. Me ha fascinado, he aprendido bastante, he conocido mujeres encantadoras y pues como mujeres como Nubia aquí, que hermosas, hermosas que todavía pues podemos vivir y bellas, que es lo más importante. Yo soy entrenadora física. ¡Oh, pues las dos! Y también pues le hago un poquito ahí. ¿La fría? Pues ahora modelo y pues he conducido unas que otras veces. Ya he salido en comercial, este, ahí en unas cositas. Muy emocionante, es muy emocionante esto, muy bonito. ¿Qué quieres decir tus redes sociales? ¿A dónde puedes seguir? ¿Qué es lo que, digo, por aquí? Sí, pues. ¿Qué te contrata, qué te moda, es todo? Pues simplemente es mi Instagram, pues está mi nombre, Perla Fit Model. Este, y pues, si me encuentran, ahí me siguen. Y acá tenemos más. ¡It's it! ¡Woo! ¡Qué buenas noches! ¡Eh! ¡Qué buenas noches! ¡Claro! 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 ¡Es una maravilla! ¡Dios, adiós! ¡Dios, adiós! ¡Gracias! ¡Mujeres! ¡Maravilla! ¡Woo! ¡Qué onda, Valle, familia, cómo estamos aquí! Aquí hay mucho ambiente, vénganse, vénganse. Buenas vibras están aquí. Como dice la camisa. Aquí, goodbye. Por favor. Goodbye. Aquí hay... Muchas. Muchas buenas vibras. Vénganse, vénganse. Vénganse el teléfono de dirección. Claro, claro. Déjame ponlo aquí para... Así la agüita, la agüita. La agüita. ¡Vaya! 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 Sagrada agua que necesitamos todo el tiempo. Hidratadas. ¡Vaya! Bueno, entonces, mi nombre es Itzel, tengo 26 años. Estoy viviendo aquí en Macalén otra vez de nuevo. Y estoy muy feliz de compartir acá con Hezmodels, con mi lluvia hermosa. ¡Vaya! ¡No, no, 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 no. Claro, hace un año. ¡Uy! Exactamente. ¡Guau! Exactamente. Oye, hablando de las alineaciones divinas de Dios, ¿cómo pasan las cosas? Pensar que ya pasó un año y aquí estamos ahora promocionando un montón de cosas bonitas, bienestar con el agua, no olviden, súper importante. Hidrátense, que es lo más importante que tenemos. Y más esta agua alcalina que es increíble. Que ayuda en muchas cosas. Sí, muchas cosas como desintoxicar el cuerpo. Sí, lo limpia y nos ayuda a balancear el pH de nuestro cuerpo también. Para que no te deshidraten. Claro, siempre hidrátense. Bueno, es piel hermosa, como acá. Nos vemos. Como aquí, aquí. Si quieren agua, así lucirán. ¡Glado! Bueno. Muchas cosas. Ándale, ándale. El enfoque, el enfoque. El enfoque. Entonces estoy acá participando en Frontera Latina, que también es una gran experiencia para una persona que no sale del bosque. Salir acá es como que ¡guau! Es una gran oportunidad para las mujeres, para los hombres igual, para ayudar a empoderarse, a hacer más, confiar más en el cuerpo. Y también encontrar la belleza desde adentro y transmitir esa belleza. ¿Cómo nos transmitimos? Más confianza en una. Más confianza. No importa la edad. No importa la edad. Eso es lo mejor de niños, adultos, de todos. Niñas, niños, bienvenidos. Entonces estoy acá participando en Frontera Latina otra vez. ¡Uhú! Es que el cuerpo es solo un estuche, ¿verdad? Y los ojos la ventana. Es que... ¡Ah! No, lo que pasa es que siempre queremos ver un estuche y no siempre lo vas a ver una envoltura de un regalo siempre verde con moño rosa. Viene azul, viene negro, viene... Entonces los estuches vienen de diferentes maneras, diferentes edades, diferentes, de todas formas. Entonces eso es lo bonito. Sí, sus regalos, sus dones. Y que traen lo de adentro para compartirlo. Decía Perla, estas mujeres bonitas, te estoy aprendiendo. Dijo Elsa también. Entonces eso es lo importante. Claro. Aprender. Venir con humildad y aprendemos unas de las otras, ¿verdad? Sí, totalmente. Nos vamos empapando. Mujeres empoderadas. ¡Empoderadas! Ya que, pues, como dicen también, ¿verdad? Hay que darnos una a la otra fuerzas y levantarnos una a la otra. Sí, y apoyarnos. Es importante. Sí, y apoyarnos una a la otra, las mujeres, que es muy importante. Claro, claro. Gracias, síganos, gracias. Y, pues, síganos todavía en las redes sociales, en Lluvia Lorelay, Spirit Fest, en Perla, en Guadalupe, a mí también, en Mujeres Maravillas, síganos en GES Models, en Frontera Latina, seguiremos con muchas noticias. Recuerda que el agua es vida también, y sigan Agua is Life también, todos síganos porque vamos a tener este gran evento el 10 de octubre en Clareon Inn, desde la una de la tarde. Gracias. Gracias. Adiós. Bye.